las reuniones de seguridad y vamos a estoy decidiendo que se difunta la reunión de hoy, de la mañana de cómo son las reuniones aunque hoy es especial porque presentó ya su renuncia, ya se va hasta mañana va a estar con nosotros y tengo que elegir al nuevo secretario para ser una mujer seguridad pública y de una vez porque ni ella lo sabe va a ser una mujer gracias va a ser si lo acepta porque incluso está en recuperación porque fue afectada por COVID va a ser Rosa Aicela Rodríguez la próxima secretaria de seguridad pública y protección ciudadana gracias presidente me permite entregarle esto de la pequeñita todavía no sabemos si va a aceptar se lo entró porque se está enterando gracias gracias ¿Nande? Gracias.